Ya en contacto con el comisario general Gustavo Ariel Ochoa, el jefe de operaciones, el D3, como se lo conoce, de la policía de la provincia de San Juan. Comisario Adrián Tejada, le saludo. Estamos en el programa 100 por hora, aquí en Canal 13 San Juan. Buen día. Buen día, buen día a usted y a todos los audios. Bueno comisario, en virtud de algunos hechos que se han venido sucediendo en algunos acontecimientos deportivos, llámese fútbol local e incluso llámese también exterior o posterior y de finalizar partidos la semana pasada del hockey sobre patines local. ¿De qué manera se gestiona la seguridad en los eventos deportivos? Esto pasa por sus manos, a solicitud de los organizadores. ¿Hay algún requerimiento especial en el caso, por ejemplo, de los partidos de primera como los de San Martín, donde también hubo algunas situaciones el último domingo? ¿De qué manera se programa, se diseña ese trabajo y esa presencia policial? Bueno, sí. Nosotros en la parte de operaciones de San Juan, ¿no es cierto?, trabajamos en las ligas, en el caso, en las otras ligas o en las instituciones, ¿no es cierto?, que organizan cualquier tipo de eventos deportivos. Bueno, ya trataremos de restablecer el contacto con la autoridad policial para que se aclara la emisión, para que todos entendamos, por supuesto, esta explicación que nos estaba haciendo este alto jefe policial del D3 sobre la gestión de seguridad en los eventos deportivos. Uno observa muchas veces que, bueno, supera la posibilidad de los efectivos destacados en el campo de juego, en los campos de juego, las situaciones que se generan. Ahí hemos retomado, jefe, me estaba diciendo entonces a mi pregunta, si me puede reiterar, por favor. Sí, le comentaba de que, bueno, nosotros la parte de la Dirección de Operaciones, ¿no es cierto?, de la Policía de San Juan, trabaja en conjunto con aquellas instituciones que organizan todo tipo de eventos, sea el fútbol, sea el hockey, como usted me lo mencionaba, y todos los demás eventos, no solo deportivos, sino también eventos de aquellos que llevan mucha concurrencia de público, como por ejemplo, lo que es los eventos sociales, y bueno, nosotros desde Policía trabajamos en conjunto con los organizadores para programarlo, ¿cierto?, el operativo que el evento necesita. Bien. Ustedes, de acuerdo a lo que exponen desde la organización, ¿pueden recomendar qué cantidad de personal se puede afectar, digamos, a determinado acontecimiento, por ejemplo? Sí, sí, eso nos vamos a un trabajo de planificación e inteligencia que uno hace momentos antes del evento para ir programando de acuerdo a cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poder brindar la prevención a ese tipo de eventos. Bien. Y le digo porque por ahí se observa de acuerdo a las particularidades imprevistas en muchos casos que, bueno, hasta quedan expuestos los efectivos ante determinadas circunstancias, ¿no? Si bien es su trabajo, ya lo sabemos, pero a veces quedan expuestos ante las situaciones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, en los campos de juego en fútbol o en los alrededores, desde ese campo de juego cuando se producen estos hechos. Sí, hay veces que, por ejemplo, la prevención se está haciendo en el evento, en las canchas de fútbol y, bueno, se generan algunos inconvenientes, como usted lo dice, donde el personal, ¿no es cierto?, debe actuar sin desproteger el gesto de los sectores que ese evento, ¿no es cierto?, tiene. Y, bueno, bastante eso, siempre estamos preparados para con un esfuerzo, ¿no es cierto?, apresto, que le llamamos, por cualquier necesidad. ¿Qué es ahí cuando vemos que entra en acción, por ejemplo, cuerpo de infantería u otra necesidad que haga falta? Sí, uno, esos son, digamos, fuerzas nuestras que uno por ahí trata, ¿no es cierto?, o por ahí dice de no necesitarla, porque uno por ahí confía que el agente o el público que asista a este tipo de eventos va a dotar el comportamiento normal, ¿no es cierto?, que cada uno de ciudadanos debe adoptar al momento de ir a un evento deportivo, o sea, el resultado que sea, por ahí, ¿no es cierto?, lo importante es disfrutar del evento en familia. Bien. Uno percibe como que se están reiterando en los últimos tiempos este tipo de casos en los que, bueno, hay que intervenir y demás. ¿Esto es así o sí se ha incrementado el servicio de este tipo en comparación, no sé, a meses anteriores o al año anterior? ¿Escenas, digo, que son preocupantes? Y lo que se nota es que a medida que, por ejemplo, los eventos van llegando a su parte, ¿no es cierto?, definitoria, por ejemplo, semifinales, finales, nosotros ya desde el principio tenemos, no sé, que en cuenta de empezar a se esforzar esos eventos en esa instancia. Pero bueno, por ahí es cuando la gente, ¿no es cierto?, concurre a los estadios, al lugar donde se lleva a cabo el evento, y bueno, lo hacen en cierta gran cantidad, pero para eso estamos nosotros preparados y se esforzamos el lugar. Claro, claro. Por eso en esta época del año, tal vez es donde más, uno recibe novedades de este tipo, ¿no?, de algunas anomalías. Sí, como le decía, por ahí quizás son las instancias definitivas y hay los eventos, y bueno, por ahí el público, ¿no es cierto?, concurse en forma más masiva, y bueno, por ende tenemos que se esforzar el lugar, y bueno, hay eventos que finalizamos con total normalidad, que la gente se comportó, tomó el comportamiento como lo debía tener, y bueno, en nuestros lugares no es tanto así. Bien. Por otro lado, cambiando de tema, saliendo del ámbito deportivo, se sabe que el último fin de semana ha tenido actuación en algunos sectores también de la policía, más allá de la comisaría jurisdiccional, en el departamento Causete, donde se originó ahí algún problema entre vecinos, aparentemente, que terminó con algunos detenidos y con personas que son buscadas también por orden judicial, en el barrio Área 2, concretamente, ¿qué novedades hay respecto a la actuación de la policía? ¿Ustedes debieron desplegar algún dispositivo especial en el lugar? Sí, ahí, bueno, hubo un problema, como usted dice, vecinal, donde, bueno, personas ahí se agredían, y tuvo que confusir o confusir al lugar el personal policial, ¿no es cierto?, donde se llevaron a cabo algunas aprehensiones, y bueno, fueron puestas a disposición de la justicia, quien está a cargo de la investigación de lo sucedido. Bien. ¿Es normal este tipo de problemas sociales, si se quiere?, porque han intervenido muchas personas, ¿no?, la situación casi incontrolable. No es normal, pero bueno, nos quita que no puyan, y bueno, tenemos los llamados, ¿no es cierto?, de emergencia al CISEN 211, donde nos sugieron o nos solicitan la presencia policial, ¿no es cierto?, para poder evitar que estos vecinos, en este caso, ¿no es cierto?, continuaran agrediéndose y que pasaran más y menos. ¿Y ahí, en ese caso, la policía recibió agresiones, gente uniformada? Bueno, algunos, bueno, sí, se recibieron, ¿no es cierto?, lo que es el tema de arrojada de alimentos con dulces, como piedra, ¿no es cierto?, bueno, que alguno de los policías o el personal policial fue, fue, ¿no es cierto?, golpeado, y bueno, siempre por ahí, en estos problemas de vecinos, ¿no es cierto?, por ahí es donde terminan, ¿no es cierto?, recibiendo esa agresión del personal policial. Claro, porque tal vez se están peleando, pero a la hora de una detención, todos reaccionan contra el personal policial. Es así, es así. Ambas partes terminan, ¿no es cierto?, yendo en contra del personal policial, que en realidad, el policía se presenta para evitar y cuidarlos, ¿no es cierto?, de que sean, o lleguen a mayores las agresiones, pero bueno, es nuestro trabajo, nuestro oficio de mantener la calma y la prevención y la seguridad, es decir, que darle seguridad al vecino de cada lugar. Muy bien. Comisario, nosotros le agradecemos por el contacto, muy buenos días. Buenos días a usted y gracias por la comunicación. Gracias al comisario general Gustavo Ochoa, jefe del D3, el departamento de operaciones de la policía de la provincia de San Juan. Hasta la noche.